Gracias por ver el video. 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 Amén. 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 Al reino de la gloria, solo a Él adoraré, al rey, preces el santo, al reino de la gloria, solo a Él adoraré, adoraré. Dios lo merece, gloria, y ahora bien la mujer, viva, y ahora bien la mujer, viva, y ahora bien la salud, viva. Por el Señor de la Santa Cruz, de vuestros enemigos, líquenos, Señor, de tu cuerpo. Adoraré a la gloria, y ahora bien la mujer, viva, y ahora bien la mujer, viva, y ahora bien la mujer, viva, y ahora bien la mujer. Gracias. 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 Gracias.